en suite no le perdemos la pista a ninguna de las estrellas de la televisión nuestros agentes secretos están por todas partes en las novelas en las series en los realities en los noticieros por eso tenemos la información más veraz y siempre somos los primeros porque nos encanta en el dulce sabor del chisme nos vemos esta noche a las 10 15 pm por el canal una producción de colombiana de televisión de colombiana de televisión